Para comentarles de que el plazo para los presidentes municipales y la presentación de sus respectivos planes de desarrollo municipales está por vencer. De acuerdo a la ley municipal del estado de Aguascalín, se cuenta con 90 días naturales a partir del inicio de su gestión, lo cual concluye este próximo 31 de marzo. Y en el caso del Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo, deberá de ser recibido de parte de ellos la copia de un ejemplar en el cual deberán incluir ciertas cosas. Es importante mencionar que aquí en este Congreso del Estado únicamente se ha recibido el Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Calvillo. Se tienen ya fechas confirmadas por parte de los municipios de Aguascalientes y Jesús María. Sin embargo, bueno, estamos en espera de los otros ocho municipios faltantes. Es importante que se sepa prácticamente en qué radica la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, porque es aquí donde se establecen las directrices para poder saber cuál es el rumbo que va a seguir el municipio durante su gestión de tres años. Hay un dicho que comenta que para quien no tiene rumbo cualquier viento es favorable y lo que no queremos es que los municipios sean factores de la coyuntura, sean cuestiones de la emergencia y no se tenga un plan claro de saber hacia dónde van. Es importante comentarles que también sin un plan no sabremos si se están cumpliendo algunas metas, si se está cumpliendo con los plazos y por lo tanto como Congreso del Estado debemos asumir una actitud responsable que al momento de solicitar anticipación de participaciones, al momento de solicitar algún endeudamiento, pues la verdad es que si no se sabe hacia dónde gira o hacia dónde va el municipio, bueno, nosotros no tendríamos elementos para saber si tomaron una decisión justa o injusta. Quiero comentarles que de los cinco puntos que deberán incluir el Plan Municipal de Desarrollo, contempla uno, atender las demandas prioritarias de la población, número dos, propiciar el desarrollo armónico del municipio, el número tres, asegurar la participación de la ciudadanía en actividades promovidas por el gobierno municipal, como número cuatro, vincular los planes de desarrollo municipales con el estatal y con el federal, se pretende que se vaya en un mismo camino y no que sea cada quien una política aparte. Y como número cinco, bueno, pues que se apliquen de manera racional los recursos financieros y humanos de estas administraciones municipales. ¿Qué va a ocurrir si no presentan los... La ley no contempla ninguna sanción, pero como les comento, yo creo que hay dos grandes juicios. El primer, el juicio de la ciudadanía que no sabe hacia dónde va su municipio. Y como segundo, bueno, pues es la actitud y la decisión de los legisladores al momento de que estos presidentes municipales soliciten algún adelanto de participaciones, algún endeudamiento o, bueno, cuando vayan a proponerle algo al Congreso del Estado. Yo creo que si no sabemos hacia dónde camina, bueno, pues nosotros no podemos estar autorizando por la vía fast track ninguna solicitud. Cabe mencionar que en el caso de los ayuntamientos, bueno, pues este, el mismo cabildo será quien designe, quien desarrolle o quien elabore estos planes. En muchos casos se cuente con áreas de planeación, son ellos los encargados. Sin embargo, bueno, podrá ser cualquier funcionario designado. ¿Qué se contemplan adelanto de participaciones a estas alturas? ¿Ya están contemplándose? Mira, eso es un tema ya muy propio de la Comisión de Vigilancia. El grupo parlamentario del PAN tiene un representante. Se ha escuchado algo, sin embargo, no hay un elemento muy claro. Hasta donde tengo entendido, Calvillo ya ha solicitado algo. ¿Salvo Calvillo, los demás estarían dejando las cosas para el último? Mira, ya tenemos fecha, incluso desde la semana pasada nos llegó en el caso del municipio de Aguascalientes una invitación a un evento público y también Jesús María vía telefónica ya nos confirmó que el día 28 o más tardar estaría entregando su... De ser la rayita. Así es, bueno, yo creo que también requieren tiempo. Son ejercicios de consulta ciudadana, son ejercicios muy concienzudos porque en tres meses se tiene que fijar el rumbo de 36 meses. Yo creo que no puede ser una práctica que en algunas ocasiones ha resultado, que es el copy-paste, que agarran planes de desarrollo de otros trienios, de otros municipios. Y bueno, yo creo que si se hace un plan a conciencia, yo creo que va a dirigir a un puerto el municipio gobernado. ¿La capital cuándo entrega mucho? El 31. Lo estaría realizando, incluso si no me equivoco, va a haber un evento público en Palacio Municipal. ¿Esos cinco puntos que nos leíste, qué ley los mandata? La ley municipal del estado de Aguascalientes.